¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Que yo te voy a enseñar Si vienes conmigo acá Que mira que yo te voy a enseñar Puerta tierra y la muralla El puente y la catedral Puerta tierra y la muralla El puente y la catedral Cuando te vienes conmigo Cada un de este día te vas Cada tu ropa te ignora El puente y la catedral El puente y la catedral Y el caos frío de muerte Compañerita me va Cuando yo salí un barco Navegando en alta mar Cuando yo salí los altos Adentrarse en alta mar Que viene la madre De un marinero Que le pasa lo mismo Que a los mineros Unos con sus barquillas Por la bahía Y los dos más o la ciega Pierden la vía Y los dos más o la ciega ¡Verdad! Te llamaré vicario, porque te haces por patrona, que ya la vi en el rosario, que por patrona te haces, que ya la vi en el rosario. Y el peritón con el barra, es tan despierta, y escuchando la tienda, que es una ojera, que es una perla amable, que es una perla, y luego no despierta, sería la reina. Música 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 Música